Sí, nosotros veíamos la necesidad esa de que tengan un lugar para recreo, para estar juntos y bueno, ahora la vista está en qué es lo que hacen y cómo lo disfrutan. Y bueno, siempre tratamos de traer lo que les hace falta, lo que necesitan ellos, en colaboración con el equipo psiquiátrico de acá. Acá tenemos al doctor Llorens, que es nuevo psiquiatra, muy dispuesto a hacer cosas. También le han traído una gran cantidad de trajes nuevos para la murga de los chicos de aquí del hospital. Sí, hemos traído 37 trajes nuevos, aparte de los que ya tenían los chicos, pero siempre hay que estar renovándole eso, como también renovar los instrumentos y todo eso. Ahora se van a lucir en el desfile, en el día de Belleville. No, quería hacer un pedido, ya que decimos de la solidaridad, que está haciendo falta una heladera y una cocina. Si alguien tiene para donar, les agradeceríamos mucho. A su vez, Alejandra Bárbari agradeció este nuevo aporte de Cruzamén. Es eterno el agradecimiento que tenemos hacia el voluntariado de Cruzamén, que colaboran y están permanentemente apoyando nuestros proyectos. Bueno, ellos ya dijeron que para ahora, para el desfile, van a estrenar los chicos trajes nuevos. Y bueno, también algo que quiero agradecer es el apoyo en cuanto a la remodelación y la infraestructura, que ellos siempre están pendientes de qué nos hacen falta. También no quiero dejar pasar el agradecimiento al señor Guillermo Piazza, que desinteresadamente nos organizó esta pérgola en un futuro con enredaderas. Por lo pronto, ahora tiene un media sombra, donde los chicos pueden disfrutar a la mañana de diversas actividades recreativas. Panorama tuvo la oportunidad de dialogar con el nuevo psiquiatra incorporado al hospital, doctor Antonio Llorens. Me he incorporado a este gran equipo del hospital y uniéndome a las reformas y transformaciones que se están haciendo en el área. Y siempre desde el lado de lo positivo, desde la aquí y la ahora, desde ahora en adelante, ver el avance que se está haciendo mes a mes en todo lo que es el ámbito hospitalario. Destacar principalmente y agradecer la participación de entidades que ayudan a este crecimiento. Y principalmente enfocar y canalizar todas las energías a la parte del lugar donde se educa a los pacientes, donde se les da la posibilidad de expresar sus capacidades, porque son pacientes que tienen capacidades. Y donde tendría que ser un área, la área de educación, es donde más tendría que crecer. Entonces, agradecer a todos aquellos que hacen de este sector un crecimiento integral para beneficio del paciente, principalmente. ¿Qué valor terapéutico tiene esto? Tiene un valor terapéutico superior al que pueden dar los psicofármacos, superior al que se puede dar desde la enfermedad. El valor terapéutico de la creatividad, del crecimiento, del desarrollo de los potenciales y las virtudes es siempre superior a cualquier tratamiento médico. Entonces, para mí, poder explotar positivamente las capacidades de los pacientes, que muchas veces no las vemos desde nuestra propia mirada. Porque muchas veces creemos que la felicidad es tener cosas, tener auto, tener casa. Y viendo la otra cara de estos pacientes, que están despojados de todo y no tienen nada, también se pueden ser felices. Y con pequeñas cosas, como las que han donado las señoras y como los que generosamente la comunidad de Belville logra y da año a año.